Tanto la política nacional que es la lucha contra el crimen común y organizado en Honduras y contra la lucha contra el crimen transnacional. En el crimen transnacional se subsumen lo que tiene que ver con los tratados de extradición. Y los tratados de extradición pues quienes pasan en ese nivel son aquellos personajes que a juicio de otros países han cometido delitos en sus países utilizando ya sea trata de personas, tráfico de ilegales, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes o a veces lavado de activos. En ese sentido lo que yo venía diciendo es que aquí ni primeras damas ni hijos de expresidentes se van a salvar porque ya inclusive el hijo del presidente Lobo, Fabio Lobo, fue extraditado desde Haití siendo el hijo de un connotado presidente del país. Entonces alguna información que me ha llegado a mí y que estaría circulando es que un hijo de un expresidente podía ser llevado también por la vía, podía ser pedido de extradición o está pedido ya. Y también se menciona también que se está investigando a una primera dama por algunos actos reñidos con la ley pero que desgraciadamente en el país no están judicializados internamente. Entonces si no tienen juicio en Honduras y los piden extradición inmediatamente se van. Contrario al caso de don Jaime Rosenthal que tienen juicio por problemas de impuestos en el país y mientras eso no lo se dilucide no puede irse en extradición hasta que termine de solventar el problema en Honduras. Entonces recuerden que en esto han aparecido nuevos ricos empresarios que lavaron dinero del dinero que se traficaba drogas han aparecido empresas nuevas, han aparecido nuevos ricos y a esos nuevos ricos pues ahora les toca enfrentar la justicia nacional o transnacional y en ese sentido pues no es que el gobierno quiera dañar a nadie simplemente que cometió delitos o mal manejó sus estrategias de negocios tiene que recurrir a la justicia para rendir cuentas. ¿Terminable la lista? Se habla de unos 17 personas. Bueno es que la lista ahorita son 18 personas pero puede ser que pidan más y más y más porque Estados Unidos está ahorita en una lucha frontal contra, como para metiendo la mano sobre todo en Honduras porque usted no escucha que hay extradiciones de El Salvador ni de Guatemala ni de otros países tan fuertes como en Honduras. En Guatemala Estados Unidos en su geopolítica implementó la SIS y hasta destituyó un presidente con la influencia de la SIS y también han llevado a la cárcel a gente que se dedicaba a no pagar los impuestos a hacer un tráfico de impuestos. Aquí en Honduras pues como ha habido mucha impunidad porque ha habido hasta ahora la fiscalía tiene acciones fuertes entonces los gringos están con los ojos puestos acá y mucha gente que ha cometido delitos pues está haciendo pedida como extraditaria. Don Marvin, ¿de todas estas 18 ya incluye los que se fueron o son nuevas personas? No, son nuevos, son nuevos, los que ya se fueron ya se fueron, se han ido como 16 ya va y ahora hay otros que han sido a presentar por su propia cuenta pero ya los que faltan son 18 que están en la Corte Suprema de Justicia unos y otros ya están en el poder de la fiscalía para hacer las órdenes de captura. ¿Todo esto es por crimen organizado, por narcotráfico o por otros delitos? Uno por lavado de activos, otro por corrupción y otro por el tema de tráfico de estupefacientes. ¿A nivel internacional cómo deja esto de las extradiciones al país, Don Marvin? Bueno, estamos en la mira, usted sabe que hasta la prensa internacional está preocupado los empresarios centroamericanos cuando miran que muchos empresarios de Honduras están saliendo fuera en condición de extraditables o en condición de enjuiciados entonces, pero bueno, lo importante es que estamos saneando el país de una u otra manera y que la política pública está avanzando y que el que tiene delitos y no tiene encobados y se puede defender en un tribunal pues bajará que salgan. ¿El gobierno no puede defender a nadie aún si es el partido? No, no, el presidente Juan Orlando Hernández ha sido claramente dicho que aquí no se compra impunidad y le he dicho, yo le pido a mis amigos que no me pidan favores en términos de impunidad ni nada sino que el presidente no, la política del presidente no es defender a nadie sino que simplemente que cada quien cargue con sus cargas pues el que está enjuiciado que vaya a juicio y ya se defienda. Ahora, sobre la petición del Consejo Central del Partido Liberal que se publique la lista o el nombre de los que están en lista de una manera total y no en partes. Hubirían muchos, muchos hubirían de la justicia y no serían tocados por la justicia entonces no se pueden dar los nombres así, en forma, en bloque sino que lo que tienen que darse son las órdenes de captura y ser eficientes las órdenes de captura de los que están en número porque también hay un debido proceso, hay un reglamento ahorita entonces la corte de la justicia tiene que analizar el nombre porque es enjuiciado, tiene que nombrar el juez de ejecutor y para poder hacer las acciones, entonces tiene que hacer un debido proceso y de acuerdo también a las condiciones realmente de la policía hondureña. Se habló de empresarios, ¿hay banqueros también? Hay banqueros, es que en Honduras han lavado dinero varios bancos no solamente lo que ocurrió con el Banco Continental también hay otros bancos que han lavado, lo único que desgraciadamente solo a un banco se tocó pero si le tocaran bancos, por lo menos cinco bancos tendrían que estar siendo investigados.